Hemos mantenido estos días reuniones con los presidentes de las federaciones olímpicas y las federaciones no olímpicas. Reuniones en las que he expuesto una serie de temas y sobre todo, y muy importante, me ha permitido una vez más escuchar sus opiniones, importantes opiniones, para el futuro del deporte español. En primer lugar, quiero agradecer una vez más el grandísimo trabajo que están realizando todas las federaciones, que son las organizaciones responsables de los éxitos del deporte español. Igual que presumimos de deportistas, de técnicos, de clubes, de estructuras, también tenemos que presumir de nuestras federaciones y de nuestros dirigentes, de nuestros presidentes. Y también hemos puesto encima de la mesa todo lo que atañe, o todo lo que sabemos en este momento, relativo a los Juegos Olímpicos de Tokio, que se inaugurarán el día 23 de julio. Hemos transmitido, como no podía ser de otra forma, un mensaje de tranquilidad, de optimismo. Los Juegos se van a hacer. Ayer mismo el propio primer ministro de Japón ha ratificado que los Juegos se van a hacer sí o sí. Y que lo único que hay que hacer ahora es pensar en positivo, seguir trabajando, transmitirle tranquilidad, sobre todo cariño y apoyo a nuestros deportistas, a nuestros técnicos, a nuestros clubes, a todo el mundo del deporte, y pensar que el día 23 de julio será una gran llamarada, una gran luz que iluminará no solo al deporte mundial, sino a toda la sociedad, porque es el mayor evento que se puede organizar, pese a la gran crisis que estamos viviendo. Mi agradecimiento eterno para todos por su apoyo, por su capacidad, por su conocimiento y por su implicación en el desarrollo del deporte español. Enhorabuena y a por los Juegos.